¡Hola, manas! Ya llegó su misdejotería Ligia Escalante. Recuerden que la filosofía de esta sección es demostrar que hasta el más macho lleva una jotita por dentro. Hoy les voy a decir qué tipo de jotita lleva por dentro de acuerdo a la raza de perro que tienen como mascotas. Si tienen un French Pool, eres una jota muy típica, mana, más imaginación. Por otro lado, si tu mascota es un perro Doberman, eres una jota muy perra y vengativa. Si tu perro es un pastor alemán, tú no eres jota, eres lesbiana. Y por último, si tienes un perro callejero, no te vaya a comer. ¡Córrele, mana, eres una gata! Y me despido como siempre, mana. ¡Santa, reina, adorada, idolatrada, de la vida, del amor, muñeca, cuerca, lagartona, pollo, drila, guachaperra, sorgatona! Y no confundan a Paulina Rubio con cualquier perro parado. ¡Santa, reina, adorada, idolatrada, de la vida, del amor, muñeca, cuerca, lagartona, pollo, drila, guachaperra, sorgatona! ¡Santa, reina, adorada, guachaperra, sorgatona!